Bueno Eduardo, felicitaciones. Gracias. Venir a Villa Dolores, a la provincia de Córdoba y quedarte con este triunfo en Semana Santa, ¿no? Bueno, por ahí, sí, a Puerto lo venimos esperando hace un montoncito y bueno. ¿Trabajaron en especial para venir a Cualité? No, nos esperamos un poco nomás. Nos esperamos, sí, ¿no? Sí, sí. Contame quién es el cuidador de la yegua. Miguel y Gabriel. Miguel y Gabriel, ¿no? Sí, son los mejores. Bueno, ¿a quién le vas a dedicar esta carrera? Bueno, mi señor que no pudo venir y Daniel tampoco pudo venir, así que para él. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias.